Hola, ¿qué tal? A ver, que estaba yo mirando aquí mi canal y veo, no sé lo que pasó, y veo que de repente se me empiezan a escapar abonados, escritores, así uno detrás de otro, no sé lo que pasó, casi, casi unos 30 o 50 al cabo de un día, digo, y Dios mío, ¿qué habré hecho? No sé, a lo mejor cualquier cosa, pero en fin, habrá sido por el último vídeo que he hecho en inglés acerca de un satírico francés, no sé, no sé, no sé lo que habrá sido, pero entonces digo, bueno, pues no importa porque lo voy a hacer de nuevo en español, a ver si me sale lo mismo. Y es, les voy a presentar, te voy a presentar a un, no es, en realidad no es cómico, es un satirista francés, y lo conocí, bueno, me salió así por YouTube hace, no sé, unas semanas, me llamó la atención porque el nombre, su nombre se llama Xavier Louis de Izarra. Yo pensé que, por el apellido que quizás sería español, entonces digo, a ver, a ver, a ver lo que dice este satírico español, pero lo fui a escuchar y no, francés, 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 de todo, hasta los manerismos, todo, todo era francés. Seguramente no sé, no sé por qué no lo he mirado, no tengo ni idea, pero seguramente sea el nieto de algún aristócrata, quizás español, que se fue durante la guerra civil, una cosa así. Pero bueno, él es francés francés y entonces digo pues nada, lo voy a mirar y me gustó mucho, tiene muchos seguidores y tiene unos 300 vídeos por ahí y a mí pues me hacen sonreír y me hacen reír. Yo tengo a mis escogidos, por ejemplo de los estadounidenses tengo a Garland Nixon que es un negro americano y tiene muchísima simpatía de la forma que explica las cosas, habla de política pero tiene una forma de hablar y aquí bueno en Francia es este francés, Xavier Louis de Izarra y entonces lo que les voy a decir, digo que son sus ideas porque no son las mías, voy a hacer como un resumen de los dos últimos vídeos que vi de él y después le pondré el nombre y el vínculo, el enlace a estos dos vídeos para que ustedes lo puedan escuchar y si no saben francés pongan la autotraducción y ya está. Pero bueno, dice en uno de ellos, dice oye que he tenido un sueño, un sueño terrible, bueno no era un sueño, no fue un sueño, era como una pesadilla, aquello fue terrible porque soñé que el presidente, el señor presidente, el señor presidente de una nación estaba todo vestido de rosa, de color de rosa, el traje, todo todo de rosa, los zapatos, los calcetines, todo dice, bueno todo menos la ropa interior, la ropa interior era así amarilla o bueno como amarillenta, así del color de la orina más o menos, eso era como tenía la ropa interior, el color de la ropa interior, pero todo lo demás rosado, rosadísimo, ¿no? Y entonces este señor, este presidente, dice, no se le ocurrió nada mejor que decir que su país, sería una buena cosa que su país fuera a la guerra, fuera a la guerra no contra cualquier otro país, para la guerra contra un país, el más poderoso, con armas nucleares, el más poderoso del mundo, dice, con un ejército que bueno, esos son como osos polares, o sea, un país que además es como las 30 veces más grande que Francia, y dice, bueno, pues a este señor presidente de vestido de rosa se le, nada, dice que vamos a la guerra y dice, yo me encontraba pues yendo por la calle, hablando con toda la gente, diciéndole, pero esto es una barbaridad, que nos vamos a matar, que nos vamos a morir, pero los habitantes de ese país, dice, nada, iban todos así andando, andando despacio, estaban así como drogados, no, estaban así mirando al vacío, no entendían, no comprendían nada, dice así su mirada, dice, era como si un ternero estuviera mirándolo a Monalisa, nada, ahí estaban, bueno, pues todos andaban, nadie hacía caso, bien, y entonces, dice, es como si estuvieran anestesiados, una cosa muy rara, dice, porque es como si les hubieran inyectado ahí hace unos meses o un año con una cosa tóxica de alguna forma, y dice, yo no lo podía entender, y entonces, esto, dice, pero después lo veo, al presidente de color rosado, lo veo aspirando ahí una cosa así como harina blanca, ahí estaba todo el día de la noche a la noche, de la mañana a la noche, ahí aspirando esas cosas, y dice, y bueno, y lo raro, lo verdaderamente raro, es que, aunque era el presidente, dice, no tenía amantes, estaba casado, pero no tenía amantes, eso es algo muy sospechoso, que el presidente de la república no tenga un amante por ahí, sospechosísimo eso, dice, pero bueno, parece ser que tenía otros amantes, o sea, que además los ponía en el gobierno, no, ahí estaban todos de ministro de esto, ministro del otro, bueno, y su mujer en realidad había sido un antiguo caballero, un viejo caballero que, bueno, en fin, no tenían hijos, claro, pero otra cosa terrible es que parece ser que era como infiltrado en ese gobierno, o sea, era como un espía, no lo comprendo muy bien, pero era como si fuera un espía de una fuerza exterior, yo que sé, así como un poder oculto financiero, poderes ocultos financieros, pero no lo entendía yo muy bien, pero bueno, que era en realidad estaba ahí en contra de su país, y bueno, nada, se había convertido en una marioneta de esas fuerzas ocultas y tal. Y yo iba por toda la calle hablando con la gente, pero nadie, nadie me hacía caso. Bien, pues este, este dictador en pantalones cortos, dice, Yo le decía a todo el mundo que estaba loco, pero bueno, nadie, nadie, nadie me creía, entonces veía que se nos estaba llevando a la gente, bueno, como si fuéramos animales ahí, ovejas al matadero, todo, todo el mundo ahí como, como, como zombies, pero nada. Terrible, porque era como si, por ejemplo, los franceses hubieran sido macronizados, o los ingleses tsunamizados, o johnsonizados, o los estados unidenses videnciados. Bueno, hace algunas cosas de palabras, en fin, ustedes, ustedes tradúzcanlo como les parece. Después dice, bueno, entonces nada, que bueno, sudando, sudando, se despertó, y gracias a su mujer que le dice, no, 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 no te preocupes, que esto ha sido un mal sueño, y dice, pues estaba, estaba terrible, pero no, parece, parece ser que nada de eso es verdad, y que todo es un sueño, o sea, que no hay por qué preocuparse. Y tiene otro vídeo que habla sobre el, el, esta, esta gala de las misses, no, mis mundo, mis universo, mis no sé qué, bueno, y entonces, y entonces dice, vamos a ver, para 2025, yo creo que mis Francia, o mis, en este caso, ya que estamos hablando en español, pues mis España, o mis Argentina, o mis México, o mis Venezuela, o mis Cuba, o quien sea, eh, bien. Que va a ser muy distinto ahora, eh, porque mis Argentina, digámoslo así, eh, o mis Colombia, mis Bolivia, eh, pues, eh, seguramente que sea una persona de más de 50 años, ahora, eh, eh, seguramente, si es mis México, pues no va a ser mexicana, si es mis Bolivia, no va a ser boliviana, si es Venezuela, no va a ser venezolana, si es Paraguay, Uruguay, no, eh, seguramente sea así, asiática, o quizás, yo que sé, congolesa del Congo, asiática también, pero con ojos redondos, dice una cosa así, un poco, y, eh, y es que, lo que va a pasar, es que estas competiciones, eh, están ahí para romper el molde, para romper un código, digamos, un código religioso, un código católico, pero están ahí para avanzar más allá, romper ese, ese código, y, además, no solamente para eso, pero para enojarles a todos ustedes, que se consideran ustedes unas personas normales, eh, usted es una mujer, se considera una mujer, usted es un hombre, se considera un hombre, pero no, no es así la cosa tan fácil, eh, o sea, que, que, que no, lo que es usted es un fascista, un antisemista, un racista, y un, y un ante esto, y ante otro, y el ante, todo lo demás, eh, o sea, que no se cree usted que es normal, bien, pero, eh, este, este es el problema, entonces, no te preocupes, porque, por ejemplo, Miss Alemania, va, tiene 39 años, y tiene dos hijos, Miss Portugal es, es, un, o una, o no sé qué, trans, eh, y Miss Japón es la hija de dos ucranianos, o sea, que no se crean ustedes, que Miss México va a ser mexicano, no, eso es demasiado fácil, eh, y, porque lo que se intenta hacer es, como digo, romper el código, es un, un código que tenemos ahí, bien, y ir más allá, más allá, más allá, más allá, muchísimo más de lo normal, que es lo que pretendemos, eh, bien, o sea, que, oficial, eh, oficial, todo el mundo puede llegar a ser Miss, Miss Paraguay, Miss Uruguay, Miss Argentina, todo el mundo, no tiene por qué usted ser del, 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 del país, ni tiene que ser Miss, ni tiene que ser mujer, ni tiene que ser nada de eso, esto está abierto a todo el mundo, y, especialmente, si eres parte de, pues, lo que sé, pues, un grupo así llamado oficialmente minoritario, ¿no? Por ejemplo, si eres, eh, pues eso, trans, o si, o si, por ejemplo, si tienes, eh, si tienes 90 años, por ejemplo, ¿no? Yo no los tengo, pero estoy casi, creo casi, o sea, que tengo muchas posibilidades todavía, o sea, si tienes 90 años, eh, eh, incluso si tienes problemas de movilidad, una cosa así, eh, o si eres muy baja, demasiado bajo, si eres demasiado alta, en fin, si eres parte de, 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 de una minoría, eh, entonces, eh, porque todos estamos en contra de la discriminación, todos estamos en contra de la, de la discriminación, y, entonces, como ya le digo, Miss Venezuela, Miss Bolivia, pues, va a tener 97 años, ya está, bien, y esto de las arrugas, no, esto de las arrugas, no, porque las arrugas, pues, eh, hay mucha belleza en las arrugas, ¿eh? O sea, que no, no puede ser muy hermoso con arrugas y todo, eh, eh, pero, sobre todo, ya sabes que estamos todos en contra de la discriminación de género, esto es importantísimo, entonces, si eres un hombre, pues, también puedes ser mismo, guay, o sea, no te preocupes, eh, entonces, eh, sobre todo, bueno, imagínate que eres un hombre ahí, te consideras normal, un hombre, con, con tu, con tu dosis normal de, de testosterona, eh, bien, y, entonces, pues, eres un varón, eh, eres fuerte, tal, no sé qué, pues, andas bien, erecto y tal, bueno, pero no te preocupes, porque, fíjate tú, fíjate tú, puedes llegar a ser Miss Argentina, o Miss Francia, ¿eh? Entonces, eh, puedes, puedes entrar en esta competición, aunque, aunque no hayas tenido intervención quirúrgica ninguna, eh, quizás, Dios nos libre, quizás que no estés ni incluso vacunado, o sea, no, tú vas ahí con tu bigote y con tu barba, y, nada, te presentas como Miss Uruguay, o sea, ya sé que te estás emocionando, porque nunca te lo esperabas, pero te lo digo para que lo sepas, o sea, que viva la república y viva el progresismo, bien. Y, quién sabe, si estás pensando en emigrar, pues, fíjate, tú, puedes entrar así, tú, con tu bigote y tal, pues, 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 pues ya está, o sea, en vez de dejar que te pongan en el ejército para que vayas a luchar a Ucrania, pues, te presentas, ¿usted qué hace aquí? Pues, nada, vengo aquí a los Estados Unidos, ¿para qué viene usted? Es que me quiero, me quiero presentar a mis Estados Unidos, pues, ya está, pues, ya está, pues, ya entras, ya está. Y, bueno, otra cosa también, que todos estamos a favor y en contra de herir a los animales, o sea, para los vegetarianos, o sea, que contra el sufrimiento de los animales estamos todos. Entonces, por ejemplo, ustedes se imaginen que cuando, si tú eres un niño bien, una niña bien, que tienes tu perrito, tienes tu mascota y tal, y te haces de vacaciones, las Maldivas y tal, y lo tienes que dejar, tienes que dejar al perrito, a la mascota detrás. Pues, no, los perros sufren, los perros sufren muchísimo. Entonces, yo creo que por ese hecho de que sufren, también, esto todo lo dice este satírico, este satírico francés, entonces dice que yo creo que ellos también debieran poder competir en esto de las mises. Y entonces, pues, nada, es que fíjate tú, no solamente los perritos que dejas, pero imagínate después los terneros y los pollos y el cerdo y tal, que se les lleva al matadero y se les corta, y después tú los tienes ahí como bistecs, ahí con patatas fritas, que no, con mostaza, que no, que no. Bueno, entonces, no, ellos sufren y entonces, él cree que debieran poder también competir en esto de las mises. Y, para que, ya para despedirnos, dice, yo creo que lo mejor, ya para incluir a todo el mundo, que la mis, vamos a decir, mis Francia, que tenga la cabeza de un ternero, el cuerpo de una zanahoria y el rabo de un lagarto, así de claro, y ya está. Pero, dice, te pongo una pregunta, a ver, la pregunta para ti va a ser, en este próximo torneo, como se dice, campeonato, gala de las mises, esto de Miss Mundo, en 2025, tienes que contestar a esta pregunta. ¿Quieres que la persona que gane sea un quién o un qué? Tienes que decidir qué y ya está. Y, entonces, pues, pues, Dios nos ayude. Y espero que le haya dado buenas noticias. Y que todos podamos competir de ahora en adelante. Adiós, hasta la próxima. Muchísimas gracias. Adiós.